... Hoy nos encontramos con Teresa Gonzalvo, alcaldesa de la localidad de Castelnuovo. Muy buenas, Teresa. Hola, buenas tardes. Y el motivo que nos visites hoy es para contarnos, porque saben todos que estamos muy próximos a esa festividad que se celebra en la localidad de Castelnuovo, como es la festividad de la Santa Cruz, esa subida a la ermita, muchos actos. ¿Hablamos de los actos, Teresa, si te parece? Pues sí, como bien dices, se está acercando la fiesta de la romería en la que la gente de Castelnuovo sube a la ermita de San Cristóbal. En la romería, una fiesta que es muy antigua y que antiguamente se celebraba un 3 de mayo y que después de muchísimos años y decisiones se pasó al día uno por causas de trabajo de las personas y que pudieran acceder la mayor gente posible. Esto conllevó a que muchas personas de los alrededores se hiciera popular la fiesta y acudieran a la ermita. Con lo cual, esa fiesta que se mantiene, una fiesta popular y tradicional, donde se reúnen amigos para pasar un día en la montaña, al aire libre, seguimos manteniéndola como siempre. Y los actos, pues siempre tenemos el mismo horario, la misma tradición de a las 10, pues todo el mundo sube en romería, hasta ahora subían todos andando, ahora sí que tenemos muchísimos vehículos, suben también en coche. Llegamos allí a la ermita y tenemos la tradicional reparto de vino y chocolate, una misa campaña y el tradicional almuerzo con los amigos, donde comparten risas, charlas, incluso juegos. Y luego por la tarde, la tradicional procesión. Muy bien. Y cuando ya acaba, pues allá a las 3 de la tarde, todos bajan en romería hasta la ermita pequeña, la ermita de San Antonio, donde se baja en procesión, en un vía crucis, hasta la iglesia. Pero este año tenemos novedades. La crisis nos afecta a todos, tanto al ayuntamiento como a la Peña, muchos o varios que venían de forma paralela colaborando en esta festividad. Se hacían toros, aunque antiguamente yo me acuerdo que no se hacían toros. Eso se retomó con el paso del tiempo por lo que tú decías de ese incremento de personas que acudían a la localidad de Castelnuovo. Este año estamos en crisis y hacer toros supone un gasto muy importante para el ayuntamiento y también para la situación económica, que de ella hablaremos después. Nos centramos, ¿por qué no hay toros, Tere? Efectivamente. Este año es una de las fiestas que hemos reducido los eventos taurinos, sencillamente porque supone un gasto económico inasumible por parte del ayuntamiento. La Peña, de muchos ovarios, que a pesar de sus dificultades económicas también, sí iban a colaborar, y ahora os comentaré cómo, también nos propusieron que estaban pensando, en vez de colaborar de otra forma, que no fueran toros por la cuantía que suponían. Claro, porque tenemos que recordar que eran toros terriles que traían encajones y que supone un coste bastante elevado. Y ya no era el toro, eso es todo lo que conlleva alrededor del toro. Había que montar plazas, son seguros, son médicos, y eso era un montante importante para desembolsar el ayuntamiento. No obstante, tenemos unas fiestas que, aunque no hayan toros por este coste económico, sí van a empezar el sábado 28, sí que habrá una disco móvil que la organizará la comisión de fiestas. El lunes tendremos un parque infantil, patrocinado por la Diputación, por la tarde, en la Plaza del Olmo, y la Peña Muchos Ovarios, que esa noche hará una disco móvil también para aportar económicamente lo que pueda a la fiesta. Y martes, lo que he comentado antes, la tradicional romería ya a Santa Cruz, y una fiesta más tranquila, en la que cuando bajemos al pueblo y ya lleguemos a la iglesia con el Villacrucis, pues seguirá la gente, a las personas, si quieren pasar un día también, que aunque no sea Pascua, es una prolongación de Pascua para ir de campo, de paseo, a otros lugares del pueblo. Imagino que estos serán comentarios que se están oyendo en el pueblo y que, claro, a todos los toros nos gustó, porque si nos recordamos, en Chubar no hubieron toros, también por motivos, no por motivos económicos, sino que ahí hubo lo que hubo. Y aquí el pueblo, ¿qué está diciendo? Porque una alternativa sería que si alguien se ofreciera y pagara los toros, tendríamos toros en Castelnobo, ¿no? Podría ser. Es cierto que Castelnobo, el haber intentado suprimir, ahora en estas fiestas de Santa Cruz, los eventos taurinos, supone incluso enfrentarte con gente. Pero, porque, claro, tradicionalmente es un pueblo taurino, un pueblo que le gustan los toros y que, de hecho, tenemos algo importante como son las embolas, que llamamos, en la que acude muchísima gente. Pero este año, pues, los comentarios son no hay toros, si alguien paga los toros, yo con lo que comenté, es posible si alguien decidiera patrocinar los toros, pues bueno, por montaje de plaza, cuesta dinero, pero se podría hacer. El problema no solamente es el montaje de la plaza. Es lo que conlleva, lo que he dicho antes, lo que conlleva alrededor. Tenemos ahí unos seguros médicos, los seguros de los toros, los médicos que también acuden, todo eso supone un montante de casi 8.000 euros. Eso es muchísimo dinero para poder... Mucho dinero para afrontarlo. Para afrontarlo el ayuntamiento. Si a ello añadimos todo lo que ha supuesto, a partir desde que he entrado yo, tener que pagar de más, pues todavía con más motivo tenemos que incluso reducir eventos, que sean taurinos, como sucede ahora, como puede ser otro tipo de recortes o ajustes. Hace poco, pues tuve que pagar dos cuotas que se le debían a la mancomunidad y unos pois que supusieron 25.000 euros al pueblo. Eso no lo puede asumir así de golpe y porrazo durante un mes un pueblo como Castelnuo de 1.000 habitantes. Si a eso también añadimos las sentencias que tenemos por pagar, que nos obligan a pagarlas en 20 días, como son una sentencia de la famosa higuera de 3.000 euros, es imposible. Entonces, este año, de momento, toros no. No quiero decir que lo que tenemos, yo soy muy consciente de que Castelnuo, uno de los eventos más importantes son los toros y que posiblemente, pues con el paso del tiempo y la crisis supongo que mejora, pues no descarto el que vuelvan a ponerse. Y continuando, hablando de la situación económica, no se pueden hacer toros, pero la situación económica con la que te encontraste es hace aproximadamente un año cuando toma las riendas del ayuntamiento, una situación bastante dura y que tienes que ir afrotando, no solamente esas sentencias como comentabas o esos gastos extras que vienen, que no sabes de dónde te vienen. La situación económica, ¿cómo te la encuentras, Tere? Pues hace aproximadamente un año que tomé las riendas de mi pueblo, del ayuntamiento de mi pueblo y verdaderamente nunca pensé encontrar lo que he encontrado. En un principio lo tomas con mucha ilusión, empiezas a mirar, a observar y te das cuenta que no tienes al día lo más importante que es la contabilidad. La contabilidad estaba totalmente atrasada, retrasada. Presupuestos sin liquidar, cuentas generales sin presentar, con lo cual tuve que buscar, intentar encontrar a gente que me asesorara en este Tere, en este trabajo y de hecho costó siete meses poner al día el ayuntamiento. Hoy por hoy nos encontramos totalmente dentro de la legalidad con la liquidación de los presupuestos hecha, nos falta liquidar el 2011 y la cuenta general presentada del 2010. En la situación, ¿cómo no la hemos encontrado? Pues tenemos una deuda financiera increíble, tenemos tres préstamos en tres bancos diferentes que suman alrededor de 570.000 euros más una deuda comercial a proveedores de alrededor de 700.000 euros. De los proveedores me gustaría hablar a mí Tere porque mucha gente no se ha enterado que hay una lista de proveedores que ni te cuento casi 300.000 euros. 700.000 euros. 700.000 euros de lo que yo imaginaba. Sí, de hecho en relación con el decreto 4 que sacó el Ministerio de Economía pues todos los ayuntamientos han presentado las facturas en tiempo que nos dictaba el decreto al Ministerio y nosotros pues no lo hemos obviado también lo hemos hecho por supuesto era de ley y de hecho tenemos ahí un montante de 675.000 euros a proveedores en el cual incluyen desde el año 2006 gente sin cobrar. Esto que supone otro préstamo más es decir ventajas el proveedor va a cobrar está claro nos vamos a quedar a cero de déficit en el ayuntamiento pero vamos a tener una deuda más una deuda que habrá que pagar habrá que pagar en 10 años al 5% un interés importante para un ayuntamiento como es Castelnobo si sumamos el pago a proveedores y sumamos la deuda financiera que tenemos ahora pues prácticamente estamos alrededor de un presupuesto anual del ayuntamiento de Castelnobo 1.200.000 euros 1.200.000 euros que tenéis que afrontar pero la gente muchos de los proveedores son gente del pueblo que habrá visto que no se le paga o que han insistido en cobrar las facturas que el ayuntamiento les debía ¿cómo ve el pueblo esa situación de que el anterior gobierno no les hacía efectivas esas facturas y haber pasado tanto tiempo y no haberse reclamado hasta este momento? Es cierto desde que yo entré la cola de proveedores que venían reclamando su factura ha sido interminable de hecho en julio si no recuerdo mal ya hicimos un ICO de 30.000 euros para pagar a esos pequeños proveedores que en cierto modo nos estaban exigiendo continuamente las facturas con lo cual es otro préstamo más de 30.000 euros ahora ellos están un poco más oyes oyes pero todavía la gente no creo que es consciente verdaderamente de lo que se debe de hecho estos días saldrá a la calle un informe municipal un boletín en el que como ya es público están detalladas todas las facturas que se han presentado con motivo del decreto 4 que presenta el Ministerio de Hacienda al pago a proveedores entonces se supone que ahora cuando ya lo vean claramente no habrá duda de que Castelnobo está muy muy endeudado y que efectivamente tenemos que recortar por algún sitio y ajustar al máximo nuestros gastos para poder llegar ya no a final de año con lo que con lo que ingresamos sino a final de mes una deuda que arrastra de anteriores del anterior gobierno y que en el primer pleno si no recuerdo mal el portavoz socialista te insinuó que si tenías problemas económicos que vendieras patrimonio así fue ¿tanto patrimonio tiene Castelnobo para poder hacer frente? ese es el problema que Castelnobo es un pueblo pequeño es un pueblo que realmente no tiene terrenos grandes superficies para poder vender vender patrimonio pues no sé si se refería a vender algún edificio realmente con vender patrimonio no se soluciona esto bueno yo casi para finalizar creo que ha quedado claro cómo está la situación seguiremos hablando en otros programas porque aquí lo que veníamos a hablar era de fiestas pero claro la situación económica nos ha llevado también a la situación económica del ayuntamiento en estos casi en este casi un año de gobierno ¿qué destacarías? ¿algo bueno Tere? sí lo mejor que yo destacaría es que me siento realmente muy orgullosa de estar donde estoy y de haber tomado las riendas del ayuntamiento que en algún momento pensé que era muy complicado y muy difícil porque para mí esto era todo nuevo pero si de algo me puedo sentir orgullosa es que después de toda la situación que estamos viviendo hemos sabido controlarla y los empleados hoy por hoy no han dejado de cobrar que es lo más importante bueno pues vamos a ver seguir disfrutando de esa buena noticia de que los trabajadores van a seguir cobrando si es que se puede mantener porque la situación es de cuidado Tere te agradezco que hayas estado con nosotros y quiero verte muy pronto por aquí muchas gracias a vosotros por estar aquí por haberme invitado a estar aquí y es la primera pero espero que no sea la última invitamos a todos también que vengan a la festividad de la Santa Cruz a Castellnovo muchas gracias